muy buenos días amigos y amigas bienvenidos y bienvenidas al canal de youtube el salvador mi tierra bueno y en esta ocasión vamos a hacer algo tradicional algo que les va a encantar algo que está muy delicioso de verdad porque es un derivado del coco ahora vamos a utilizar vea dulce de atado azúcar y coco ya les vamos a dar las sorpresas a milcar cómo está buenos días todo bien aquí buenos días vengan todos ahorita lo que vamos a hacer es demostrarles cómo se hace la conserva pues ahorita yo me encargar de pelar el coco sacar la comida y nuestras compañeras se van a encargar de pedacear el coco y molerlo ok así es muy bien niña marina cuéntenos qué vamos a hacer hoy buenos días el salvador es mi tierra pues aquí estamos con todo viendo a ver qué continuamos a hacer una conserva de coco y esperamos que los quede bien y que pues esperamos que la gente que nos está viendo creo que le gusta bastante la conserva de coco que es un una algo de nuestra cultura que la gente le gusta mucho y hay gente que no la puede hacer pero ahora les vamos a dar la receta ahora vamos a ver cómo la hacemos nosotros ok hola hola aquí estamos pues ya preparando aquí el el los cocos como que están bellas ahí están los cocos para hacer la conserva y primero dios pues y todo lo salga bien ok comenzamos señores así que saludos especiales amigos y amigas tenemos dos machetes miren que son los encargados de volar le penca de a para sacar la comida del coco tenemos el balde donde va a estar el agua y así que empezamos a pegar el coco bueno yo he visto que ellos quedan en conserva si sacan el coco arriba no es que así tiene que ser y ya después ya se van solo limpiando lo vea así que empezamos el proceso de la conserva de coco empezamos aquí estamos ya sacando los vamos a sacar los pedacitos sí tenemos que ir al molino así que el coco tiene que estar en su punto bien seco vea tiene que estar bien seco para poder hacer la conserva allá alcánceselo ahí está el cumbo ve bueno vamos a comenzar a quitarle esto porque el coco si lleva esta cáscara amarilla el coco la conserva no cuaja es que no agarra bien pero ahí casi la hecha pero nosotros yo pues no he acostumbrado a hacerla así si se le quita a milcar es el encargado de de sustraer lo que es el agua y la comida del coco vea y dos machetes utiliza este hombre no vean de estar la comida está cayendo la concha así que aquí estamos en casa compartiendo con ustedes haciendo lo que es algo bonito algo tradicional la conserva de coco así que saludos amigos y amigas el salvador es mi tierra voy a ver el pescado señores pescadito fresco dicen no van a querer no dicen esto otro día dicen así que anda el pescadito cuidado cuidado le va trunando la moto decirles de que hay una variedad de coco vea hay un poco de de comida y un poco de agua entonces ahorita si vaya por si usted quiere pescadito también hayan del pescado ahora vamos a conocer el proceso desde el inicio como se hace la conserva de coco y marcela que es lo que está haciendo aquí sacando la comida sacando la comida por supuesto pero es que eso no es así como es con yo puedo más con la cuchara con la cuchara puede más dice mira si no lo sacara vea hoy hay que quitarle la concha el proceso para hacer esta conserva de coco lo más tardado aquí en el salvador es ir al molino porque hay veces que en el molino está lleno hay que esperar hay que esperar entonces entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí el proceso dulce de atado y tenemos que ir a comprar el dulce todavía ya vamos a ir así que este es el primer vídeo del proceso de la elaboración de conserva esta niña marina esta marcela y tenemos a mil carvedad que está sustrayendo toda la comida del coco estamos pegando el coco porque antes lo podías sacar todo con agua y hoy antes no lo podías sacar aquí está miren hoy me está acostando jacar vamos a trasladar esta comida allá para que la vayan preparando así que saludos especiales amigos en esta preciosa mañana nosotros estamos trabajando estamos preparando la receta de conserva de coco los cocos aquí en el salvador en las playas son bastante común conseguirlo vea pero están caros hoy los cocos están como a dólar cada coco ya seco vea a dólar la bolsita bueno que un coco que vale un dólar si si porque la pura agua un dólar vale también si si y del coco podemos sacar bastante derivados de aparte de la conserva se puede hacer fresco se hace fresco coa ajá también se hace este atol atol pero al atol se le agrega que maíz la conserva de coco hay de dos clases con azúcar y con dulce si entonces hay gente que le gusta más la de dulce porque no lleva tanto químico como el azúcar y la azúcar queda lleva bastante queda bastante dulce para que la conserva quede amercochada si amercochada si 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 de la abuela toda la mitad le admiro que le están quitando eso le quita así que saludos especiales conozcan nuestra tradición nuestra cultura verdad como se hace como se elabora la conserva de coco de coco se pela el coco así que continuamos en la elaboración de conserva de coco